Para el Día de la Madre tenemos preparado un programa lleno de sorpresas. Para agasajar a la reina de la casa, este programa se llevará a cabo el sábado 11 de mayo en el Parque de la Ciudadela. A las 8 y media de la noche esperamos contar con la mayor participación de las madres de nuestra ciudadela. Estaremos en conjunto con la virreina y la niña San Gregorio, donde habrán muchos artistas invitados para gozar y agasajar a nuestras mamitas. Están cordialmente invitadas para el día de sábado, que va a haber un evento aquí en La Piñanada, en las 8 de la noche, para que todas las mamitas se disfruten el Día de las Madres. Todos sabemos que el Día de las Madres es especial. La madre es perfecta para nosotros porque sabe que nos enseña, nos ayuda, nos ayuda cuando estamos tristes.